La lucha contra la delincuencia no es lo único que requiere, pero una de las cosas que sí requiere son proyectos de ley que hagan más eficaz la persecución del delito. Y hoy día la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados carece de proyectos de ley enviados por el Ejecutivo. Conocemos lo de la mesa, sabemos que hay conclusiones, no conocemos el detalle de las conclusiones, pero lo que sí sabemos es que en este Congreso no hay proyectos de ley. Y lo que la bancada del Partido Socialista está haciendo es presentar tres proyectos de ley bien concretos. Uno, escribida detrás del crimen, lo que hay son en la práctica organizaciones criminales. Y uno ve que se castiga al delincuente, pero no hay pena respecto a la constitución de la organización criminal, porque la tipificación de la asociación ilícita es tan ambigua que no permite finalmente sancionar la organización y la pertenencia a una organización criminal. Y estamos tipificando de mejor manera el delito de pertenecer a una organización criminal de manera que efectivamente sea perseguida. En las poblaciones de narcotráfico, ¿qué hay detrás de narcotráfico? Una organización criminal. ¿Qué hay detrás del robo de cable de cobre en Chile? Organizaciones criminales. Pero hoy día, ¿a quién se condena por ser parte de una organización criminal? A nadie. Y eso hay que cambiarlo. Y por eso estamos tipificando de mejor manera la organización criminal en Chile. Lo segundo que estamos haciendo es mejorar la eficacia de la persecución penal. Esto tiene que ver con las pruebas. Muchas veces los delincuentes, los ciudadanos, se quejan porque los delincuentes quedan libres. ¿Por qué quedan libres? Porque no se han logrado acreditar las pruebas de la comisión del delito. ¿Qué estamos haciendo con la obligación y la facultad de Carabineros de Poder hacer registro audiovisual de los procedimientos policiales? Es mejorar el proceso probatorio y por lo tanto mejorar la capacidad de persecución del delito. Y lo tercero que estamos haciendo, y el diputado Leiva lo decía, en las poblaciones frente a los delitos, ¿quién hace a la voz? ¿Quién defiende a los pobladores? El dirigente vecinal, que muchas veces tiene que denunciar la comisión del delito en el barrio, en la población. Pero muchas veces sufre represalias de las organizaciones criminales, sufre amenazas, sufre lesiones y eventualmente puede estar en riesgo subida. Y hoy día, si bien hay un estatuto que protege a Carabineros y a Gendarmería, no hay normas que protejan esta labor de seguridad pública que cumplen los dirigentes vecinales de Chile. Y lo que estamos haciendo es tipificar con mayor gravedad el delito de amenaza, lesiones y atentados contra la vía de dirigentes vecinales. Porque todos los chiles son la primera voz que se alza en contra de la delincuencia. Así que esperamos que la bancada del Partido Socialista está ingresando tres proyectos de ley. Van a ir a la Comisión de Seguridad Pública y esperamos que se han puesto en tabla para que haya una discusión que mejore la capacidad de la sociedad chilena de perseguir el delito. Gracias.